Hola Odonto Bloggers, soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy voy a hablarles sobre lo que es la caries del biberón. La caries del biberón es un término que describe a la caries dental que se diferencia por destruir rápidamente y afectar lo que es la dentición temprana o los dientes de leche de los niños. Las caries del biberón son aquellas que se originan por la exposición frecuente de los dientes del niño a líquidos o sustancias azucaradas, a lo que son los azúcares en general. Pues estos líquidos pueden incluir lo que son fórmula, jugos de frutas, refrescos, bebidas azucaradas. Los azúcares que contienen estos líquidos se van a fijar alrededor del diente o de la encía del niño o bebé y van a servir de alimento para lo que son las bacterias, que estas bacterias van a originar la placa. Cada vez que el niño consume un líquido azucarado, los ácidos atacan los dientes y la encía y después de varios ataques, los dientes van a comenzar a acariarse. Además de dejarle el bebé o el niño biberones toda la noche o dejarle el biberón por tiempo prolongado con bebidas azucaradas, también aquellos niños que usan chupones con miel, azúcar o jarabe que son endulzados por los papás o cualquier fluido dulce que queda en la boca va a aumentar las probabilidades de aparición de caries mientras el bebé duerme o mientras el bebé tiene lo que es el chupón en boca. Es importante, ya se los había comentado en videos míos pasados, la importancia del cuidado bucal del bebé. Desde que el bebé nace, se empieza a alimentar con leche, ya sea materna o fórmula, hay que limpiarle las encías con una gasita y agua de garrafón. Tengo un video, tengo un tutorial de cómo hacerlo, se los va a dejar aquí en los comentarios, aquí abajito en el cuadrito de info, para que ustedes puedan checar el link y puedan checar cómo se hace esta limpieza de encías del bebé. También cuando les empieza a salir, desde que les empieza a salir el primer diente al bebé, hay que también al igual limpiar las encías en forma general y empezar a cepillar su diente. Desde el primer diente hasta la aparición de los demás dientes, hay que cepillarlo. También les dejo mi video tutorial aquí abajo sobre cómo cepillar los dientes en bebés y la cantidad de pasta a usar de acuerdo a la edad. Esta caries del biberón se presenta sobre todo en niños que son alimentados por biberón, en el que de forma prolongada se emplea o se deja el biberón o lo que es el chupón impregnado con sustancias azucaradas. Si el niño está constantemente tomando biberón o se deja por toda la noche en su boca, porque es la única manera que a veces los niños se quedan dormidos, el azúcar se va a quedar en los dientes y entonces las bacterias que habitualmente residen en la boca se convierten lo que es el azúcar en ácido. Este ácido va disolviendo gradualmente el esmalte, que en este caso, en lo que son los dientes de leche, son una densidad del esmalte mucho más pequeña comparada con lo que es una cáscara de huevo y es ahí donde empieza la caries. Esta caries del biberón se caracteriza principalmente por ser lesiones de rápida progresión. Las lesiones incluso pueden rodear completamente al diente por todas sus caras, pudiendo llegar a decapitar al diente de que tiene caries en todos los lados y llega a decapitar al diente quedando el diente a nivel de encía, que se cae completamente por la caries y se queda la caries al ras de la encía del bebé o del niño. La lesión inicial suele ser una, puede empezar por una manchita blanca o un punteadito del esmalte en poco tiempo de salir los dientes. Pronto va a cambiar hacia un color amarillo claro y se va a extender hacia los lados y hacia abajo. Ya en los estadios avanzados de la caries del biberón, ya hemos dicho que puede confluir de lesiones de la corona del diente involucrando también lo que es la raíz del diente, pudiendo dar lugar a lo que son lesiones inflamatorias e infecciones. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de caries del biberón? Infecciones en los dientes, lo que son problemas estéticos para el niño, dificultad para masticar, dificultad para tener una correcta pronunciación, puede alterar también la erupción de los dientes sucesores que son los dientes permanentes, los que vienen abajo. Al momento que hay la infección puede llegar a afectar el diente que viene en camino, que son los dientes permanentes, los que va a tener el niño toda la vida. Puede también dar lugar a problemas de lo que son espacio y que a la larga necesiten tratamiento ortodóntico. ¿Cómo pueden los padres prevenir la caries del biberón? Número uno, desde que nace el bebé empiecen a limpiarle sus encías con gasa, quitar todos los residuos de leche que quedan en sus encías. También desde que su hijo tiene su primer diente, desde que empiezan a salir el primer diente, cepillarlo, tener buen ácido bucal para evitar que se acumulen azúcares, que ya les comentaba y que lo que son residuos de leche, fórmula, alimentos, bebidas, o todo lo que digiera el bebé o el niño, ya que está más grande continuar el cepillado desde que tiene un diente, hasta que ya le empiezan a salir todos cepillados, cepillados, y las zonas que no tiene dientes, este, con la gasa, hacer una limpieza de la encía. También cuando es un poquito más grande empezar a usar hilo dental y todos estos cuidados bucales van a prevenir que el niño tenga problemas como la caries del biberón. Ya dijimos que la prevención es básica en este caso y otra de las medidas preventivas para evitar la caries del biberón es que nunca permitas que tu hijo se duerma con el biberón, con leche, zumo de frutas o líquidos endulzados en la boca y no impregnes lo que son los chupones con ninguna sustancia azucarada. Inspecciona regularmente los dientes de tu bebé y de tu hijo para checar que todo esté bien. Promueve el cepillado, sé tú el ejemplo para que él vea el cepillado. Y cuando son bebés, el bebé depende el 100% de que tú le haces la boca, de que tú tengas ese aseo y esa limpieza bucal. Así es que, como rutina, hacer lo que haga que lo alimentes con fórmula o con leche materna. También, otra de las recomendaciones es que desde pequeños los lleves al ortopediatra, no cuando tengan algún problema dental, sino como de forma preventiva para que tenga revisiones oportunas y desde pequeño asista a lo que es el dentista. Existen estudios que demuestran que la bacteria Streptococomutans, que es la encargada de la formación de la caries, junto con los azúcares y todo lo que les había comentado, puede ser transmitida de madre a bebé, de padre a bebé. Por eso es importante que los papás se atiendan, que no tengan caries en primera instancia. Y en segunda instancia, que no le den besos en la boca al bebé, para evitar transmitir esta bacteria. Y también que si los bebés, que si las mamás le dan al bebé, que no sea de la misma cuchara que ellas consumen, a veces se están comiendo y luego le dan al bebé, eso puede transmitir lo que es el Streptococomutans. Y también evitar soplarle directamente a la cuchara del bebé, ya que eso avienta lo que es flush o pequeñas gotitas de saliva, que pueden también estar llenas de bacterias que nosotros tenemos en la boca y que le podemos transmitir al bebé. El tratamiento de la caries del biberón ya va a ser determinada por el dentista, por el odontopediatra. Esta va a depender de la extensión que la caries tenga, puede ser desde una restauración de resinas, a la colocación de una corona, hasta la extracción y colocación de mantenedores de espacio. Ya eso lo va a determinar tu odontopediatra y va a ir de acuerdo a la extensión de la caries, si es pequeña o si es grande, de eso va a depender el tratamiento y siempre acude a tu odontopediatra. Odontobloggers, esto sería todo por el video de hoy. No olviden comentarme, aquí abajito en los comentarios, qué otros temas quieren ver en los próximos videos. No olviden suscribirse a este canal, aquí el botoncito está por aquí, por aquí el botoncito rojo, suscríbanse, denle like a este video y los veo el próximo lunes con un nuevo video. Síganos en Toblogger en todas las redes sociales, hay Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo video. No olviden activar la campanita de notificaciones para que cada video que suba les avise YouTube. Nos vemos el próximo lunes. Bye.